Felicidad Es lo que yo quería, es lo que buscaba y hoy lo encontré No dejaré que de mi vida se vayan, mi corazón siempre yo lo guardaré La humanidad hoy lo sigue buscando, en el alcohol, en la droga y el placer Van caminando en un camino oscuro, pero su fin de seguro es fatal Y a gozarse, con el ministerio musical, la vid Verdadera Verdadera Pido que detengas tus pasos, contempla a Cristo allá en el cielo azul Mira como Él te extiende hoy sus brazos, no vagues más y dale hoy tu corazón Música Yo lo buscaba aquí, a mi manera así Solo encontraba alegría pasajera Amores falsos que llenaban de ilusión Mi pobre alma se sentía desolada Yo lo buscaba aquí, a mi manera así Solo encontraba alegría pasajera Amores falsos que llenaban de ilusión Mi pobre alma se sentía desolada Música 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 Música